El alma es el compromiso, es la transparencia, el alma la componemos todos nosotros y estamos realmente orgullosos de que las cosas se estén dando como se están dando. El nombre de Conte Conte ya es un nombre consolidado, es un nombre transparente, es un nombre profesional y es un nombre comprometido con el país y con la ciudad y así seguirá siendo. Compromisos que no sólo van por el punto de vista económico, insisto, hay unos compromisos que no se ven y que son importantes comentar para el orgullo de todos los que estamos aquí, para el orgullo de la ciudad y para el orgullo del ministerio. Tener un puerto que ha sido el primer puerto de todo el continente americano en certificarse en carbono, neutralidad, creo que es un hito, un hito que tenemos que valorar y un hito que tenemos que seguir. Quiero agradecer al grupo Ipsy por seguir confiando en el país, quiero agradecer al equipo del ministerio por haber trabajado conjuntamente para tener un contrato de concesión que fue ampliado en su plazo, para que pueda este puerto seguir siendo competitivo, para que el puerto público siga siendo un referente en eficiencia portuaria y eso se ha logrado por el trabajo y ver nuevamente al sector privado como un elemento clave para el desarrollo del país. Vamos a seguir trabajando en los pocos meses que nos quedan con ese mismo ímpetu, con ese mismo compromiso de poder atraer la mayor cantidad de inversiones, generar la mayor cantidad de empleo y sacar al país adelante. Sembramos futuro